Los Reyes Felipe y Leticia aprovechan un hueco en la agenda oficial para disfrutar de un plan romántico e inesperado. Los Reyes Felipe VI, 55 años, y Leticia, 51 años, siempre han estado vinculados al mundo de la cultura y el arte. Lo han demostrado en muchos de los planes, muchos de ellos privados, que han compartido, empezando por el último que han compartido. Los monarcas han disfrutado de una agradable velada. Esta cita no formaba parte de su agenda oficial. El pasado viernes, 1 de diciembre, Felipe y Leticia acudieron al teatro. Los Reyes acudieron a la sesión de las 7 de la tarde, como dos espectadores más, según ha publicado la Disfrutaron de la función de tan solo el fin del mundo, la obra de Jean-Luc Lagarce dirigida por Israel el Ejalde. Se representan las naves del Español, en el Matadero de Madrid, y puede verse desde el 29 de noviembre hasta el próximo 7 de enero. La presencia de los Reyes Felipe y Leticia, pese a estar marcada por una absoluta discreción, fue pillo por sorpresa a espectadores y equipo del teatro. Ningún miembro de la Casa Real se puso en contacto con los trabajadores de las naves del Españolo de Matadero de Madrid para avisar de que esto iba a ocurrir. Los monarcas se presentaron en la sala Fernando Arrabal, ubicada en la nave 11. Disfrutaron de la historia que Irene Arcos, Junín Ogueiras, Raúl Prieto, María Pujalte, Eneco Zagardoy y Gilbert Jackson contaron sobre el escenario. Punto la función de tan solo el fin del mundo fue de carácter privado, y duró algo más de hora y media. La presencia de los monarcas no estaba prevista, pero sí que podría corresponder a una invitación personal por parte de algún miembro de la compañía. Tras ser diagnosticado de VIH, en 1990, Jean-Luc Lagarde escribió este texto en Berlín. Versos sobre la familia incluye elementos autoficcionales que formaron parte de la propia vida del autor. Luis, de 34 años, se aleja de sus seres queridos. Quiere construir una nueva vida, una que esté alejada del lugar en el que ha crecido. Sin embargo, todo cambia cuando descubre que le queda poco tiempo de vida. Esa noticia provoca que, después de alejarse de su propio hogar, decide regresar a él para compartir lo poco que le queda con sus seres queridos. El objetivo del protagonista no llega a cumplirse. Pero sí le da la oportunidad a su madre, sus hermanos y su cuñada para que le muestren lo que ha significado su ausencia, y el dolor que les ha provocado. Los reyes visitaron mataderos solos, sin la compañía de sus hijas. Esto es algo habitual desde que ambas viven fuera de Madrid. La princesa Leonor se encuentra en la Academia General Militar de Zaragoza. La infanta Sofía está estudiando primero bachillerato en el UBUC Atlantic College de Gales. Se espera a que regresen a casa para disfrutar de las Navidades junto a su familia. La última vez que se pudo ver a los cuatro juntos fue el 31 de octubre, cuando Leonor cumplía los 18 años. .Otras escapadas de Felipe y Letizia. Esta no es la primera escapada que hacen los reyes Felipe y Letizia. En 2014, siendo aún príncipes de Asturias, visitaron Matadero para celebrar su décimo aniversario de boda. Eligieron uno de los centros culturales contemporáneos más importantes de la capital para disfrutar de una cena informal. El restaurante elegido fue la cantina, y probaron el couscous. Han acudido en otras ocasiones a Matadero. En 2020 hicieron un recorrido por el centro antes de reabrir sus puertas tras el parón provocado por la pandemia. Los monarcas suelen mostrar su apoyo a la variada programación cultural que ofrece Madrid. El verano pasado, en 2022, acudieron con la princesa Leonor y la infanta Sofía a ver el espectáculo de danza flamenca de Serasade. Uno que estaba protagonizado y codirigido por la coreógrafa María Pagés, que en cuatro meses más tarde recibió premio Princesa de Asturias de las Artes. Su apoyo no lo muestran solo en Matadero. En 2019, la reina y sus hijas acudieron al Teatro Real para disfrutar del ballet Giselle. En 2016, don Felipe y doña Letizia disfrutaron del directo de Les Luthiers. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.